Bueno, muchísimas gracias. Es un gran gusto poder estar acá. Le agradezco a Alejandro, a José María, que te toleró, pero son llamados míos, y a Alberto, que reaccionó muy positivamente a un trabajo que le vi hace unos meses. Yo realmente tenía muchas ganas de venir acá, porque creo que nuestro problema con el endeudamiento tiene una cara doméstica, pero esencialmente es un problema de relaciones cordiales entre los pueblos. Algo que en Argentina el discurso prevaleciente, y no solo del gobierno, sino que creo que en grandes sectores de la sociedad, tácita o explícitamente, los convalidan. Mi particular visión de ese conflicto a mí me recuerda mucho a la guerra de Malvinas. Me recuerda esta sensación de que estamos ganando. Es una historia que nos creemos los argentinos mirándonos el ombligo sin salir de la cáscara en la cual nos creemos nuestras verdades. Dios es argentino, Maradona es el mejor del mundo, pero hay algunas verdades inexorables en el mundo, y es que son unas circunstancias muy excepcionales, un incumplimiento de los contratos financieros tan mayúsculos como ha sido el argentino, es algo tolerado por el resto de los pueblos. En la antigüedad, cuando uno hacía este tipo de cosas, te mandaban la flota, te bloqueaban el puerto, y se cobraban impuestos sobre los barcos que salían con grandes. Felizmente ahora es un poco más civilizado, pero no debiéramos perder de perspectiva que hay que buscar alguna manera armónica de conjugar el interés nacional con el mantenimiento de relaciones cordiales con el resto del mundo que se retroalimentan y benefician también a nuestro pueblo, y especialmente a la gente más vulnerable dentro de nuestro pueblo. Yo me dedico a estudiar Economía Financiera, y como profesor en la Universidad de Itela, una parte de mi matato es estudiar temas, escribir papers, para publicarlos en la academia internacional. Eso básicamente quiere decir hablar con gente del resto del mundo. Bueno, cuando explotó el tema el 16 de junio, me tocó dar una conferencia en la Universidad de Itela sobre este tema, el tema de los holdouts, y yo sentí algo así como un deber cívico y un deber moral, que es tratar de comunicarme con el resto de la sociedad, especialmente el resto de la sociedad que no estudia Economía, que no piensa particularmente como yo en estos temas, y el resto de la sociedad que está tan convencida de que la renegociación de la deuda de 2005 fue magistral, y que si hoy tenemos un problema es porque el resto del mundo entra en una conspiración para jorobar. Y lo que les voy a mostrar es el resultado de este ejercicio, en el cual he escrito un paper que pronto va a salir al domingo público, el domingo, este último domingo en la nación, salió en anticipo de la parte perspectiva de ese paper, y ahora la salida, los que quieran seguir tolerando mi discurso, se van a llevar de regalo un papelito con la fotocopia de esa nota en la nación. Bueno, entonces, ¿de qué trata esto? La agenda que me voy a seguir, entiendo, ¿está las 8.05? ¿Está bien? O decímela ahora. 8.05. Está bien. La agenda es charlar un poquito de la reestructuración de 2005, y hacer lo que en empresas se llama benchmark, una comparación internacional. Miremos con la otra gente del barrio. Somos más macarudos que la gente del barrio, somos no tan macarudos que la gente del barrio, y la gente del barrio, en este caso, va a ser el universo de reestructuraciones soberanas que hubo luego de 1998. ¿Por qué dijo ese periodo? Porque en 1998, con el canje de Costa de Marfil, fue el último canje Brady. Los canjes Brady tenían la virtud de que tenían, como Roberto de Aland, digamos, tenían como maestro de ceremonias al Tesoro de Estados Unidos, que de alguna manera, como por ejemplo Camerún, Congo, Nicaragua, etcétera. Esos países, para que tengan una idea, son países con un PBI per cápita diez veces más chico que Argentina. O sea, esos países, con la plata que una familia típica argentina vive un año, en esos países viven diez años. Entonces, con esos países no nos queremos comparar, porque no son los chicos del barrio. Esos viven en un barrio mucho más pobre que nosotros. Pero vamos a comparar con otros que, ustedes van a ver que tampoco nos causan orgullo, pero por lo menos son países de ingresos medios. O sea, con un PBI per cápita, aproximadamente parecido a la gente. Y lo que vamos a computar es la quita, que en inglés se llama GERCAT, de cada reestructuración en valor presente. En valor presente quiere decir al momento de la reestructuración. Y con las expectativas y con la tasa de descuento que había para cada país en ese momento, el inversor que entregaba sus bonos viejos y aceptaba los bonos nuevos, ¿qué reducción de su riqueza implicaba esta participación voluntaria en esos grandes? ¿Ok? Si no les convence mucho la forma de verlo, con Enrique teníamos una discusión acá en el preámbulo sobre si esa era o no la manera de hacerlo. Yo les voy a mostrar números que son comparables. O sea, voy a aplicar la misma metodología, que es el estándar en la literatura de economía financiera internacional, a todos estos canjes. ¿Ok? Así que vamos a usar la misma metida. Entonces, ahí tenés el listado de todos los canjes ordenados de menor a mayor. Fíjate que yo te lo partí en tres grupos. La columna izquierda dice el rango de la quita. Y el rango de la quita sería... El rango de la quita va, fíjate, de 0 a 33% quiere decir que el inversor perdió un 33% de su riqueza por participar. ¿Y qué tenés ahí? Tenés República Dominicana 6%, Costa de Marfil 6%, Uruguay, nuestro vecino del otro albano del río, 10% de quita. Pakistán 13%, Ucrania 15%. En total, entre 0 y 33%, hubo 7 canjes con una quita por medio del 15%. ¿Ok? Luego tenés un grupo de unos 10 canjes que tuvieron una quita de entre un tercio y dos tercios del capital. O sea, el tipo que te entregaba voluntariamente su tiempo. Bueno, la reducción patrimonial valora a ese momento de entre un tercio y dos tercios. ¿Qué tenés ahí? Granada 34%, Ecuador 2038% y así siguiendo hasta Grecia 2012, 65%. ¿Ok? 10 canjes con una quita por medio de más o menos la mitad de la capital. Esto sería mi tiquito. Luego tenés los cuatro canjes de mayores quitas, entre 66% y 90%. ¿Qué tenés ahí? Ecuador 2009, un canje muy agresivo del 68%. Cerro y Montenegro, un canje del 71%. Nosotros, que computado en valor presente, es 77%. Y luego tenés Irak 2006, con 89%. Para que tengan una idea, gran parte de la deuda de Irak había sido contraída luego de que las Naciones Unidas, en 1990, declaran el embargo en Irak. ¿Ok? O sea, de gente que le prestaba Irak a Samieta, que era un tipo, esencialmente que le había pegado a la tarjeta colorada en el mundo. Entonces, bueno, a ese tipo, gran parte de sus acreedores eran de esa naturaleza y le terminaban sin una quita del 89%. La quita argentina, en valor presente, con la misma metodología que usamos para todo el resto, es 77%. Si haces, como estimación, le metes las unidades vinculadas al PBI, que no están en interés, si uno le mete lo que a la postre se pagó por eso, en vez de ser 77%, te quedas 70%. ¿Ok? A la postre se pagó un montón por eso. Pero si esa plata que a la postre se pagó, la llevamos a valor presente, al momento del canje, en vez de ser 77%, es 70%. El mensaje de esta plata es nuestra quita fue muy grande. Ahora uno puede decir, bueno, mirá, el mercado deuda soberana, la gente, el mercado deuda soberana es un combo de un crédito libre de riesgo y un contrato de seguro contra contingencia en la economía. De modo, si tenés una gran adversidad, como el mundo sabe que el enforcement de estos contratos es muy difícil, de alguna manera el mundo está dispuesto a tolerar algún grado de quita cuando viene la adversidad. Todos nosotros tenemos seguro contra el choque del agua. Cuando chocás con tu auto vas a la compañía de seguros y le pedís que te pague un resarcimiento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pagaste una prima de seguro. Los contratos deuda soberana llevan implícito algún tipo de seguro tácito contra default. El problema es que ese contrato no es explícito y entonces sale toda una caja de Pandora cuando los países se enfrentan shocks macroeconómicos importantes. Para cerrar esta placa hubo 21 carnes con una quita promedio del 42%, la nuestra fue del 77%. Entonces, uno podría decir bueno, mirá, nosotros estábamos muy endeudados y por eso hicimos una quita tan grande. Entonces, ahí en el eje X tenés el cociente de edad sobre el producto. Argentina va a ser el circulito este abierto azul. Nuestra quita del 77% del eje vertical computa la quita. ¿Ok? Irak 2006 tuvo 90% de quita y tenía un endeudamiento de casi un PBI entero. Grecia tenía un endeudamiento de casi una vez y tres cuartos su PBI y hizo una quita del 65%. Si vos comparás países que tenían un endeudamiento parecido a nosotros, los que están en ese rectángulo, es notable que Uruguay que tenía un endeudamiento parecido a nosotros y hizo una quita del 10%. Costa de Marfil, Bébice, Granada, Ecuador, etcétera, etcétera. Todos ellos hicieron una quita inferior a los otros. Entonces vos podés decir, bueno, mirá, el argumento de que tuvimos que hacer mucha quita porque estaba muy endeudado, no vuela, porque Argentina se pasó de rosca con su quita para lo que era su nivel de un lugar. Vos decís, bueno, mirá, somos pobres, somos deudores, somos pobres, no podemos pagar, así que aguántensela muchachos, ustedes le prestan unos pobres. Bueno, en el eje X tenés el PBI per cápita, el más rico de todos los defaulters en Grecia. Si Chelsea y San Carlos y Nieves son paraísos fiscales, así que sacalos un poco de mapa, tenés básicamente Grecia, luego tenés Argentina y Argentina con casualidad es de los más ricos de entre estos 21 países que hicieron default. Y fíjate, el eje vertical de nuevo es el tamaño de la quita. Entonces, países más pobres que nosotros hicieron quitas inferiores a nosotros. Bueno, entonces el argumento de que tuvimos que quitar mucho porque era más pobre tampoco buena. El próximo argumento es que veníamos de una recesión. Efectivamente, la recesión de 2001 fue muy aguda en Argentina. Este gráfico está computado en el año anterior a la reestructuración. ¿Cuál es la tasa de crecimiento acumulada del trienio anterior a la reestructuración? Esto sería el crecimiento acumulado en Argentina entre 2001 y 2004. Bueno, Argentina había crecido un acumulado de tipo 3%. ¿Ok? Fíjate que Grecia, por ejemplo, en el trienio anterior a su reestructuración, su PBI había caído un acumulado de 12%. Uruguay, en el trienio anterior a su acumulado a su reestructuración, había caído un 13%. ¿Qué encontrás acá? Y encontrás que países con recesiones más graves que la nuestra hicieron quitas también menores que la nuestra. Usted puede decir bueno, mirá, me están metiendo el perro porque están mirando el año de la reestructuración. En Argentina, Argentina ya había, estaba saliendo de la crisis en 2004. Macarudo, hagamos el año anterior al default. Acá tenés el crecimiento del PBI que en Argentina sería entre 1998 y 2001. Ahí tenés que efectivamente Argentina tiene una caída del PBI acumulada en el trienio anterior al default de un 11%. Macarudo, ¿y los otros que reestructuraron estaban de fiesta? No, los otros que reestructuraron también tenían una crisis ángula y sin embargo hicieron una quita inferior a nosotros. Macarudo, entonces esta historia tampoco es justificada. Bueno, por ahí tuvimos un shot externo muy difícil. Por ahí cayeron muchos los términos del intercambio y eso podría ser un justificativo de por qué tuvimos que hacer una quita tan grande. Bueno, entonces en el EQX tenés el crecimiento trianual de los términos del intercambio. Sería el precio de la soja en 2004 dividido el precio de la soja en 2001 para decirlo en castellano fácil. ¿Qué tenemos? Bueno, al momento de reestructurar en Argentina los términos de intercambio eran 10% mejores que al momento que 3 años antes. ¿Cómo le fue a los otros reestructuradores? Bueno, los otros reestructuradores impusieron quitas inferiores, o sea, están más abajo que nosotros en el eje vertical a pesar de que tenían shocks a los términos de intercambio menos buenos que nosotros. Así que esto tampoco puede justificar por qué tuvimos la quita que tuvimos. Último síntoma de tratamiento hacia los acreedores internacionales. ¿Cuánto tiempo te llevó reestructurar? En el eje EPIS tenés los meses desde el visite default hasta el cierre del canje. Nosotros los tomamos 40 veces. Hay países como Grecia, como Uruguay, como Paquistán en 1999 que hacen lo que se llama reestructuraciones preventivas. Hacen un canje que implica una reducción en valor presente del tenedor de los bonos pero se anticipan, o sea, nunca dejan de pagar un bono simplemente que antes no pago de ese muchacho se nos está acabando la plata más vale que entren y agarren este bono que le da que tiene un estiramiento de plazo o alguna reducción de capital. Esos tres países los puse como que es menos cinco meses. El otro indicador de demora es los meses desde el inicio de las negociaciones hasta el cierre del canje. ¿Cuánto tiempo estuvimos conversando para hacer nuevas cosas? Bueno, lo que tenés en este gráfico es que Centro Costa de Marfil 2010 es un país claramente mucho más pobre que nosotros. Nosotros nos tomamos mucho más tiempo que todos los chicos del barrio que realmente hay más que esos países que nos sentimos realmente orgullosos de mirarnos en ese espejo. Pero aún contra este benchmark de los países que hicieron default en estos 15 años bueno, nos tomamos también mucho más tiempo. en síntesis, nuestra quita fue muy alta para nuestro nivel de endeudamiento, para nuestro nivel de riqueza, para la intensidad de nuestra recesión, para los términos de intercambio. Demoramos mucho en hacerla y fue un enorme negocio político y económico y nuestra sociedad y nuestro arco público está muy orgulloso de ese canje del 2005. y el objetivo que yo estoy tratando de perseguir con esta palestra, si se puede decir, es tratar de convencer a la gente que hacer cosas tiene costo en la vida y que si uno es muy violento con la contraparte y sabe que el otro te contesta. Así de fácil. Entonces la pregunta que uno se hace ¿habrá sido gratis esto? Para que tengamos una idea del contexto, usted habrá dado cuenta de los pocos países de América Latina que había en este tráfico. El único era Uruguay en el 2003. En el eje vertical tenés la calidad crediticia medida por una encuesta de banqueros que hace la revista Institucional Investor, la revista que se publica en un mercado financiero. Grado de inversión que quiere decir el equivalente en la escala de Standard World de triple B o mejor, en esta escala que va de 0 a 100, grado de inversión es un credit rating de 50 a 100. Grado especulativo que es donde estamos nosotros es un credit rating entre 0 y 50. Esa es nuestra historia desde la recuperación democrática. Empezamos en el 84 con un credit rating de unos 25 puntos, ahí convivimos todo el presidencia de Alfonsín, en la década del 90 mejoramos, en el 98 se decía que Argentina iba a ser el próximo país a cruzar esta avenida roja lamentablemente eso no pasó sino que pasó lo contrario lo tuvimos para acá y ahí anduvimos el resto de esta década. ¿Qué pasó en el resto de la región? Ahí tenés a Chile que es la línea apunteada roja, tenés a México que es la línea amarilla y tenés a Brasil que también alrededor del 2000 y 2001 tuvo un problema y llegó a tener investment grade en la presidencia de Europa. Ahí tenés el resto de América Latina. Uruguay que también tuvo un caje como lo dijimos en 2003 y hizo un default con esta quita del 9-10% también se vino con la medida pique y tiene investment grade desde 2010 aproximadamente. El resto de América Latina está de fiesta. Nosotros no estamos de fiesta estamos en Venezuela. El dilema que creo que enfrentamos los que tenemos esta locura de querer persuadir a la sociedad sobre estos temas es que gran parte de nuestra sociedad vivió una gran fiesta los últimos 10 años. Cuando nosotros decimos que lo que vivió la fiesta es el resto de América Latina nuestra sociedad no entiende qué es lo que se perdió. Porque políticas que personalmente considero yo más sensatas como las que había por ahí en muchos aspectos en la década del 90 esas políticas son masivamente repitidas por el arco político y nuestra sociedad cuando tiene que votar votó tres veces al kirchnerismo. Creo que hay un enorme ejercicio de introspección de tratar de salir del ambiente en el cual pensamos todo parecido y tratar de hablar al resto de la sociedad y en esa línea va el ejercicio de este paper que yo estoy haciendo. Dicho sea de paso estos países de América Latina viven en un mundo que tiene las mismas imperfecciones contra actuales en un mundo en el cual también hay buitres y no hay cortes de quiebras supranacionales. No es que viven en Marte y tienen un sistema jurídico internacional. Viven en el mismo que nosotros pero ellos se las arreglaron para poder encaminar este problema. Ok, ¿y acá cómo te contesta el otro? Como le podés pegar una piña un tipo por la calle pero pensar que el otro se va a quedar callado o no te va a hacer nada de repente no es lo más sensato. En energía X acá vas a tener la quita y entonces la quita es en Argentina 77% en el circulito azul es Argentina. Acá tenés la tasa de aceptación a las chicas a las cuales les ofrecí noviazgo. ¿Cuántas agarraron un viaje y cuántas me mandaron a frechura? Bueno, ahí tenés que el único canje de todos los considerados de los 21 canjes tenemos data de tasa de aceptación o tasa se llama participation rate solo de 17 canjes. El único que tiene menor participación que nosotros es Dominica 2004. Este es el canje en primera vuelta lo que fue el canje 2005. Si vos le sumás la reapertura del canje en 2010 nos vamos a los 92,7 y ahí superamos a Ecuador y estamos marginalmente abajo de Uruguay. O sea, cuando la presidenta dice con muchísimo orgullo la inmensa mayoría de los acreedores aceptó nuestra reestructuración. Bueno, es cierto que el 93% suena como un número alto pero para los estándares de reestructuración soberana eso es un número relativamente bajo. Es un número bastante bajo. Si vos te fijás la inmensa mayoría está en arriba del 95% en primera vuelta. O sea, ahí tenés una primera consecuencia de cómo tratamos nosotros a través del mundo. Hay una segunda consecuencia que es que algunos te litigan. Ahora, uno se pregunta ¿es generalizado el litigio? Bueno, hay 16 canjes que sucedieron hasta 2009 sobre los cuales tenemos un censo de litigios y estos son litigios entablados por acreedores que no aceptaron los canjes en tribunales de los Estados Unidos del Reino Unido y en el CIADI del Banco Mundial. Bueno, acá lo que tenés en eje vertical es la cantidad de juicios donde cantidad de juicios está definido por la cantidad de inversores institucionales que te litigaron. Como vos ves, 8 de los 16 canjes no generaron ningún juicio. Hay unos pocos canjes que generaron un juicio, dos canjes. Hay otros dos que generaron dos juicios y la de 2006 generó 10 juicios y nosotros tenemos 41 juicios. Este gráfico a mi juicio es el más contundente. Estas barras muestran desde 1980 hasta acá la altura de la barra es la cantidad total de litigios pendientes a fin de cada año. Entonces, en los 80, por ejemplo, a fin de cada año había tipo 4 o 5 juicios pendientes de holdouts en estas tres jurisdicciones. Durante los 90 había un total de unos 25 o 30 juicios. En los 2000 esto se puso más de moda y hubo aproximadamente 45 juicios promedios por año. Las barras ocre rayadas son casos que no involucran a Argentina. Las barras azules son los litigios donde el demandado es argentino. A fines del año 2010 había un total de 43 juicios pendientes de resolución. De los 43 juicios tenemos la lástima, por decirlo de alguna manera, de ser los demandados en 40 de esos 40 juicios. O sea, nuestro gobierno y gran parte del arco político, incluyendo sectores muy importantes de la oposición, argumenta que hay un problema estructural y endémico del sistema financiero internacional por la carencia de un régimen de quiebras como lo hay para privados. Esto, lo que dice, eso no es cierto. Hay un gran problema con Argentina. No hay un gran problema de reestructuraciones soberanas. Es cierto que el juicio de Griesa y la forma de interpretar la cláusula de Paris-Passou le da excesivo poder a los Bolsa-Fans o fondos buitres. Eso es cierto, pero lo que uno observa exposo, porque uno diseña su caje en anticipación de que existen estos tipos que te van a querer litigar y que no me causa ninguna simpatía, te lo digo, a pesar de que cumplen un rol en el sistema financiero internacional. Bueno, nosotros diseñamos su caje para no tener juicio. Ecuador 2009, que es un gobierno de izquierda con mucho discurso anti-buitre, anti-sistema financiero al de Estados Unidos. Cuando lo muestren y le quieren litigar, va y compra el juicio afuera de la corte y hace un auto por cero y se acaba la cuestión y es correa, ¿me entendés? Esta limita es peor y se mide en el eje derecho. Del volumen monetario total litigado a fin de 2010, 98% es contra nuestro país, señores, señores. O sea, no hay un problema del sistema financiero internacional. Nosotros tenemos un problema y aquellos de nosotros que desencuentremos la oportunidad de charlar con políticos, es importante que les contemos esta historia. Estos son los hechos, interpretalo como te guste, pero estos son los hechos. No te muestro 2011, 2017, si te muestras la foto de 2013, me cuentan los autores de este censo que son tres alemanes de nombre Schumacher, Treves, y Anderling. Me cuentan que la foto es muy parecida, pero como no han hecho el censo exhaustivo por 2010, no lo cuentan. De esto estamos absolutamente seguros. Me cuentan que hay uno que se planteó de Grecia, es un caso de un banco, un caso de un banco, Belice generó un caso que está ahí en medio con Persemos y hubo uno de Ecuador que lo compararon afuera de la Corte. ¿Estamos? De modo que informalmente les puedo decir a 2013 sería lo mismo, pero no puedo mostrar con la contundencia de este censo que todo esto que les estoy dando es información pública. Ok, me quedan cinco minutos para cumplir con la media hora que había pautado. Este es un paper sobre el Fox, así que más vale que respete el contrato que me invitaron. No somos gris. Ahí tenés lo que yo me animo a llamar una trinidad atómica, atómica en el sentido del indivisible, como lo entendíamos en el secundario. Ahora resulta que los átomos son divisibles, pero bueno, la raíz latina en la palabra alude equivisil, nuestra quita fue muy grande y para soportar esa quita le tuvimos que poner algunos apoyos. Los apoyos se llamaron cláusula rufo y se llamaron la desarrojo. Ahora, eso, de lo que en gran parte de la sociedad argentina y nuestro arco político está tan orgullosa, insisto, no resultó gratis. La quita tan gratis implicó una baja aceptación y una enorme cantidad de juicios para estar en la recinta nacional. La cláusula rufo nos dificulta y yo ahí personalmente he dicho con modestia, yo no soy abogado, he hablado con bastantes abogados sobre si la rufo se dispararía o no se dispararía si no hubiese arreglado el juicio en estos seis meses antes del 1 de enero. A mí, en el fondo de mi corazón me parece prudente pensando en la solvencia de la república haber postregado esto hasta el 1 de enero. faltaba poquísimo tiempo y con un par de señales de signos no más uno podía perfectamente conquistar el espíritu de los acreedores para calmar las expectativas y cuidarnos de que no se nos dé vuelta, el riesgo de que no se nos dé vuelta el 93% del parque. Hablando con amigos abogados que saben mucho más que yo, ninguno está dispuesto a apostar a su casa de que si nosotros arreglábamos con los litigantes estábamos totalmente exentos de cualquier juicio. Acuérdense que tenemos bonos emitidos en jurisdicción estadounidense pero también japonesa y también inglesa. Y la ley Cerrojo que fue un instrumento legal que esencialmente decía o entras en esta o nunca jamás te voy a hacer una oferta, ni siquiera una recorre, ni siquiera te voy a hacer una oferta. La ley Cerrojo oportunamente hubo que levantarla y según argumentaron los litigantes y el juez y el sistema de justicia americano válido violó a una interpretación más laxa y más benigna de la cláusula para el paso. Así que a esto de lo cual estamos tan orgullosos en mi modesta opinión yo no pretendo criticar a aquel canje pero sí construir consenso no pretendo necesariamente criticar a aquel canje pero sí tratar de construir consenso en la sociedad de que es importante venirnos para tener relaciones cordiales entre los pueblos cerrar este pendiente y que pueda volver a venir capital de inversión argentina vamos a tener que arreglar en términos más generosos. Esto me lo voy a cuentear porque es excesivamente excesivamente largo esto es el laberinto del litigio es un mapa que tengo en el paper de toda la ruta de qué es lo que te pasa en cada nodo pero eso nos va a ocurrir y voy a arreglar mi contrato con el moderador. Así que te voy a hacer una propuesta con tres principios rectores como me quedan pocos minutos la propuesta está en este artículo de la Nación te comento rápidamente los principios rectores lo que para mí sería si a mí me tocase hablar con un político con aspiraciones que le diría bueno mirá yo creo que nuestra meca donde tenemos que apuntar es acá hay que reducir el riesgo país el riesgo país es el rendimiento de los bonos soberanos para decirlo mal y pronto el rendimiento de los bonos soberanos es altísimo y eso conspira contra cualquier idea de inversión productiva en Argentina que genere puertos de trabajo permita mejorar los salarios y permita que nuestra sociedad crezca entonces tenemos que curar este problema porque este problema tiene un enorme costo social para que gente que nunca en su vida va a comprar un bono es importante poder volver a los mercados tomando fondos de argentinos y de extranjeros un pequeño funda acá de los argentinos los argentinos que ven todo los argentinos que tienen alguna plata y que han podido ahorrar en estos años ven este escenario se han refugiado en inmuebles si uno compara la apreciación de la vivienda en Argentina contra una medida de capacidad de pago como el salario o contra el renta al libro que sería la renta por alquiler ese precio se ha ido por las nubes y yo tengo la conjetura que ese precio se ha ido por las nubes porque es nuestra guarida los argentinos consideran el activo inmueble como el activo seguro y entonces se han refugiado ahí y fíjate que ese problema te explota por otro lado porque la clase media que otrora se podía comprar su vivienda con 4 o 5 años de ahorro hoy no se la puede comprar nuestros jóvenes aún los hijos de nosotros aún los jóvenes que han podido ir a la universidad ni por asomo se pueden comprar una vivienda con 4 o 5 años de ahorro mis hermanos menores me cuentan que y mis alumnos muy buenos alumnos por otra parte me cuentan que si no tienen ayuda familiar no pueden acceder a la vivienda propia y una sociedad con movilidad social ascendente era algo de lo cual estábamos orgullosos tener roto el contrato de confianza financiera nos genera que el problema te explota por otro lado con un enorme encarecimiento de la vivienda contra por ejemplo la renta por alquiler o la capacidad de compra de la gente que quiere habitar ahí que son los jóvenes que la tienen para vivir no los más viejos que la usaríamos para rotar y el tercer punto que creo que es el gran riesgo que tiene la sociedad argentina si se resuelve este problema es no pasarnos de mambo y volver a endeudarnos y empapelar el mundo en papeles argentinos porque no nos olvidemos la razón primigenia por la cual tenemos deuda es que tenemos un déficit fiscal entonces si a los argentinos nos gusta mucho un gran gasto público pues tenemos que ingeniárnosla para financiarnos con recursos tributarios porque si no a la larga esto explota porque emitimos demasiado dinero que la gente no quiere llegar en un bolsillo y tenemos una crisis inflacionaria o explota porque nos sobreendeudamos y entonces en algún momento tenemos que romper este otro contrato entonces en algún momento los argentinos tenemos que mirarnos al espectro y decir macho ¿cuánto es el nivel de gasto público que podemos bancar? así que estos son los principios rectores y voy muy rápido sobre lo que me animé a llamar un plan integral que quiere decir hacer las seis primer punto es cambiar la forma de relacionamiento con la corte y subordinarse al orden del juez argentina es un país democrático hace 30 años cuyo congreso votó presupuestos con déficit no lo puso ni un dictador ni un invasor extranjero lo que hicieron nuestros diputados nuestros senadores y nuestros ministros a los cuales votamos elegimos voluntariamente sea nuestra soberanía a cortes extranjeras porque nos bajaban el costo de fondeo y nos daban un fondeo más abundante no podemos lo hicimos en los 90 lo hicimos este año y no hay que dar más detalles pero simplemente en todos los diarios del momento pasado por el contrato con Chevron o sea es algo que hizo el venenismo y hizo el kirchnerismo muy pronto y acá retomo lo que decía Alberto me pareció muy juicioso de involucrar al sistema político para sanar este litigio vamos a emitir un bono ¿sabes quién va a pagar ese bono? el próximo presidente cuanto más bravucón y machazo querramos ser insultando al resto del mundo a los jueces y al sistema jurídico norteamericano y al gobierno estadounidense ¿sabes qué? vamos a tener que emitir un bono que para levantar cierta cantidad de dinero vamos a tener que prometer mucho más a futuro y eso ¿sabes quién nos va a pagar tu impuesto y los míos? entonces es importante moderar el discurso los futuros la gente que quiere ser el próximo presidente debiera estar diciendo muchachos calmemos los ánimos porque cuanto más bravos no seamos para cerrar este cliente van a tener que pagar los argentinos que el secretario de Hacienda va a tener un gran problema para pagar eso la experiencia histórica indica que para arreglar estos pendientes no hace falta pagar el total de la demanda estos tres chicos alemanes que les contaban han hecho un trabajo maravilloso de censar en qué quedaron los 120 juicios totales que hubo desde 1980 hasta ahora tenemos de estos 43 de resolución pendiente 40 son argentinos casos resueltos hubo 65 de los 65 hay 13 que pagaron el valor nominal de la demanda pero 48 la inmensa mayoría fue un arreglo extrajudicial como sea vamos a tener que llamar buenos abogados tomar mucho café ir a negociar sin agraviar a nadie reconociendo los derechos del otro pero la inmensa mayoría de estas cosas no se paga el valor total de la demanda hay una cosa un poco más técnica que es la estructura del bono que uno va a emitir la historia la evidencia histórica sugiere que cuando uno arregla un default como estos después hay una baja importante del riesgo de casi 5 puntos porcentuales en los 6 años posteriores a la arregla uno querría apropiarse de ese potencial de apreciación de los antiguos argentinos y no regalárselo a los bonitos bueno hay herramientas técnicas para hacer esto en varias propuestas con un amigo publicamos algo electrónico etc yo creo que en este ejercicio de mirarnos al espejo tenemos que reconocer que el FMI es un árbitro que nos puede ayudar a restablecer esta confianza y volver a comportarnos como un miembro civilizado de la comunidad internacional y por eso insisto me gusta el CARI como uno de los primeros foros públicos donde puedo exponer esto entre otras cosas si solo te interesa porque sos el secretario de Hacienda acá le di lo que es un hombre que tiende de finanzas te sale más barato hermano porque el FMI te presta a la tasa libre de riesgo FMI que se llama estatus de acreedor más favorecido pero te presta a la tasa libre de riesgo que es 3% 2 y medio 3% normal los bonistas que nos prestaron para arreglar el juicio de Repsol nos prestan al 10-11% normal ¿sabes qué? y esa tasa esa plata la tengo que pagar entonces por otra parte creo que el FMI también ha hecho su propia evolución y es hoy creo yo un agente más civilizado menos inmiscuido en cuestiones herramientales de política doméstica de cómo implementar una política en cuanto a la rufa me parece bien esperar al 1 de enero yo lo citaría en la Starbucks que había la vuelta del toro 8 de la mañana nos juntamos bien temprano como decía el general Perón al cuete pero temprano nos juntamos bien temprano 8 de la mañana así empezamos a negociar pero creo que respetando la rufa somos un deudor más solvente y eso es una buena idea y por último tener un ejecutor competente esto tiene aristas audaces cosas que a los holdouts y sobre todo a los holdouts más militantes entre ellos que son los los holdouts no les va a gustar y un ejecutor competente minimiza riesgos y trata de y creo que tiene la pericia para poder maximizar los beneficios para la sociedad necesitamos que genere mucha credibilidad en los interlocutores así que agradezco de nuevo muchísimo a Alejandro Alberto y José María por la invitación y con la sociedad gracias gracias a todos Gracias.